Muy bien, antes de comenzar quiero invitarlos a todos a que se unan y hagamos comunidad en las redes sociales. Yo estoy manejando dos redes en este momento, para los que quieran acompañarme, que son Twitter e Instagram. Dejo el botoncito para que aquellos que se quieran unir puedan hacerlo rápidamente, para que simplemente formemos comunidad. Ya ahí subo información sobre Classic, fotos del server, de muchos personajes. Seguramente ya esté alguna tuya, así que si querés unirte y formar comunidad, yo también sigo a todo el mundo. Entonces, de esa forma cada vez somos más y entre todos nos divertimos y le hacemos más ameno al rato. La idea solamente es divertirse, pasarla bien, no embroncarse sin remedio ahí, aunque a veces es innegable que tengas un broncaje en el Inesh. Pero bueno, muchas gracias y mientras la gente acá se da uff en Hunter, estamos por ir a buscar problemas. Y nada, eso, muchas gracias, espero se unan, cada vez seamos más. Y bueno, los dejo con el video, que el video de hoy es bastante interesante, así que no se lo pierdan, ¿sí? Vamos arriba. Muy buenas a todos, yo soy Emi, sean bienvenidos a un nuevo video para la serie del canal, señores. Hoy tenemos nuestra amada y querida por todos, pole de dos manos, pole de dos manos, no señor, parece una pole, pero es un blunt. Que lo tenemos además tres, sí, más tres, el enchant safe, o sea seguro, el que te sale o te sale. Y hoy, a medida que les enseñamos también cómo conseguir enchant weapon grado C o grado D, vamos a tirar el arma a más cuatro. Ah, ojalá que no se rompa, ojalá que salga, porque si no nos vamos a quedar sin arma. No tengo otra para reemplazarla, es la única que tengo. Así que tengo arma más cuatro o tengo cristales, pero no me quiero quedar sin arma. Ay, el enanito ahí. Vamos a mostrarles a todos cómo conseguir los enchant, cómo se enchanta, porque no tiene ninguna ciencia, pero lo vamos a mostrar. Y bueno, estuve viendo que la chance, yo no sé bien qué significa, pero la chance de que te falle es de casi mil. No sé mil de qué, porque no entiendo a los rusos estos, pero tiene la chance de que te falle a más cuatro, porque la tenemos menos tres, es de casi mil. Y para mí mil es un número altísimo. Yo no sé por qué, pero te dicen, ¿cuánto que te falla? Y vos decís mil. Y mil es un número altísimo. O sea, seguramente te puede fallar, que es lo que por lo general pasa, pero bueno, estoy acá enfrascado en que quiero subir esta arma, quiero subirla, quiero subirla. Vamos a mejorar un poquito más del enano. Y bueno, mirá, lo que tenemos que hacer para comprar los enchant, estamos en Giran. Vamos a hablar con este enano, este enano feo acá. Nano cara de pan. Recuerdo que tenía un amigo que le dice nano cara de pan. No, con esta no. Mirá, les muestro. Estamos en Giran, exactamente en la Luxury Shop, donde se compran las armas y todas esas cosas. Y con este enano, en la segunda opción, ves que te da la opción de comprar enchant, te pide 368 cristales y 300 y algo de cada adena que tenemos. Pero los cristales nos están faltando algunos, nos están faltando 263. Así que lo que vamos a hacer, antes que nada, vamos a dirigirnos a la zona de comercio de Giran, que es en la plaza. Y vamos a comprar los cristales que nos faltan, para enchantar el arma. Y bueno, al final vamos a terminar teniendo más cristales, me parece. Porque siempre, siempre, siempre falla este más 4. Es odioso, además tiene ese número que lo odio, mil de posibilidades de que falle. ¿Mil de qué? Ni idea, pero mil es mucho, mil es mucho. Si fuera, no sé, 200, bueno, estaría tranquilo, pero no, mil. Bueno, vamos a buscar entre todas las tiendas acá, a ver, hay que uno de vivienda de cristales. Mira un vistazo rápido así, no, nada, ahí me está cargando otras tiendas. Le hago click. Mirá, acá parece que hay una, mirá. Vamos a hablar con esta, a ver cuánto. No, no, no le quedan más. Bien, se lo fumaron. Vamos a seguir buscando algún otro. Mirá, acá mismo, este el fito tienda, vamos a, acá, tiene. Es, no es tan caro, así que vamos a comprarle los dos cristales que nos faltan. Bien, ok, casi un caca. Y bueno, está listo, estamos jugados, señores. Estamos completamente jugados a que nos salga, bueno, sí, listo, compramos. Y vamos a cambiar los cristales y la adena. Acá tengo los cristales y la adena, ya la tengo también. Vamos a cambiar los cristales y la adena por nuestro querido enchant. Y no sé, y el que sepa rezar. El que sepa rezar y esas cosas que empiece ahora, ¿sí? Que empiece ahora, cosa que cuando la tiremos ya tengamos varios. Pero, yo sé, el padre nuestro, Ave María Torres, ahora ahí. Volvemos a la Luxury. Corriendo como el viento. Se pisa las bolas el enano. Bien, entramos en el Luxury. Y hablamos con el enano cara de pan. Clic. Y vamos a comprar el enchant, sí. Sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Bueno, ya tenemos el enchant. Ni en pedo lo enchanto acá adentro. Mirá, ahí está. Ni en pedo arma enchant. ¿Cómo está? Ahí. Ni en pedo enchanto el arma acá adentro. No sé por qué. Pero me da como más la espina enchantar en el mismo lugar donde compramos. Así que vamos a salir. Vamos al pasillo. Y vamos a ver si podemos enchantar. Estás cagado en las patas, ¿no? Sí, boludo. Estás cagado. Ah, ¿es la única que tenés esa? Sí. No, ni en pedo. ¿Qué tenés para comprar otra? No, no tengo la única. Qué pelado. Ay, sale, 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 dale, dale. Ay, el que no reviente, que no reviente, que no reviente. Dale, dale, sí. Sí, salió. Toma. El próximo video va a ser de como... ...de buscar techo. ¡Uy, le salió qué orto que tiene, bro! ¡Esta de latino, hija de puta! ¡Latino, hija de puta! ¡Suscríbete! ¡Qué cara dura, qué orto! Yo estaba mirando, había terminado... ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, tengo el corazón en la boca, como no se siente que explotaba, bro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.